Seguimos hablando de este tema, de lo que iba a ocurrir hoy a las 3 de la tarde cuando el fiscal Nisman se presentara ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Una reunión que dijo su presidenta Patricia Bullrich, quien había convocado a Nisman, se va a hacer de todos modos. Raúl, dejamos pendiente el tema, ¿no? Porque... Nos quedaremos sin saber qué iba a decir Nisman o se podrá recolectar esa prueba nuevamente y acceder y que lo mismo que se pensaba hacer hoy, que es preguntar todo e intentar saber todo, se va a poder alcanzar. Bueno, hay una causa y se supone que todos los elementos están dentro del expediente de la causa y no estaban simplemente en la cabeza de Alberto Nisman, con lo cual esto se supone que alguien lo va a llevar a cabo, hay responsables de presentar estas pruebas, de argumentar en favor de estas pruebas. Y a propósito de lo que decía Emilio Ruchan que recién, también acá en esta causa aparecen involucrados y seguramente tienen muchos elementos que aportar, agentes o exagentes de la Secretaría de Inteligencia, que como bien decía, si se levantara esa obligación del secreto de por vida que tienen los agentes de la Secretaría de Inteligencia, es decir, que no pueden hablar ni siquiera una vez retirados, pero tienen la facultad del Ejecutivo de levantarle esta obligación que se les impone y contar mucho de lo que tiene que ver con los antecedentes de este tema, con la relación con Irán, con inclusive todo lo que tiene que ver con la relación que tuvo Nisman con Jaime Stiuso, uno de los agentes que fue desplazado en el mes de diciembre y que muchos involucran también con el tema de la confrontación y la presentación de esta denuncia contra el gobierno. Son todos elementos políticos que de alguna forma son lo que presentan el escenario en el que se va a dar esta presentación en el día de hoy, esta tarde en el Congreso de la Nación. Con un ingrediente político más, que era una discusión, un debate respecto de cuál tenía que ser el carácter de esta reunión, si reservado o público. En eso, Agustina, hay un factor clave, un factor fundamental. Hacerla pública era permitir que hubiera cámaras y que todo el mundo conociera directamente de boca de los preguntados cuál iba a ser la respuesta. Si esto no se hace público y se hace en un lugar privado, sin registros ni demás, solamente íbamos a conocerlo a partir de las versiones que desde el oficialismo de la oposición pudieran dar de esos testimonios. Con lo cual, para este nivel de importancia que tiene la causa, para la importancia de orden político que tiene, me parece que era imprescindible y será imprescindible en el momento que se haga, que esto se permita hacerse público, filmarse o de alguna forma pueda tenerse conocimiento directo de lo que se dice ahí. Claro, que no sean solo interpretaciones de diputados, sino que todos podamos sacar nuestras propias conclusiones. 13 igual de 6. Hacemos una nueva pausa. Ya volvemos.